Música Camilo Rubio ¿Hace cuánto tiempo se dedica a esto? 12 años ¿Y qué tal está la venta hoy? Ahorita no, no está muy... ¿No está muy buena? No ¿Y los precios qué tal están? Cinco ¿Y los otros? Las crucitas a cinco ¿Y esto qué cuesta? Cinco lempiras ¿Y esto es lo que tú te estudiaste? Sí, a cinco ¿De dónde viene? Sabana Grande ¿Y aparte de los ramos qué más trajo? Mangos ¿De qué cuesta? Los mangos, dos lempiras y los ramitos cinco ¿De dónde viene? Sabana Grande Bueno, todos los que tienen la fe y la esperanza en Dios Vienen a traer su ramo y su crucita ¿Todos los años vienen a vender? Todos los años ¿Todas las semanas van a estar aquí o no? No, los vamos hasta el domingo ¿Hasta el domingo? Sí ¿Qué cuesta? A cinco lempiras cada uno ¿Los pequeños? Están parejos, a cinco y las palmeras a diez y a veinte ¿Y este material de qué es? De Coyol ¿De Coyol? Sí ¿Y hasta dónde van a traerlo? Nosotros los sembramos ahí Caballero, ¿usted va a comprar los ramos? Ya estamos comprando allá Ya estrenando allá para la Semana Santa ¿Siempre viene acá a buscarlos? Sí ¿Y qué tal? ¿Siempre son igual o mejor calidad este año? Mejor Todos los años 11 siempre mejores ¿Cuántos lleva? Dos ¿Cuántos llevan a la Semana Santa 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 ¡Gracias!